Continuamos aquí con Rosa María Payá, que se está convirtiendo en una de nuestras voces más importantes en el panorama internacional, complicadísimo. Ella hablaba de la solidaridad que necesitamos. Yo que soy un pesimista, o que tengo la sensación de estar hablando lo mismo hace 30 años, ¿no? No, no es una sensación. Hemos estado hablando lo mismo durante mucho tiempo, pero el asunto es que nuestro problema no ha cambiado en mucho tiempo. Menos mal que seguimos hablando de él. Pero, ¿por dónde le entra el agua al coco, para decirlo en cubano? Porque yo te veo y me solidarizo y me sensibilizo, siento una simpatía inmensa. Lo mismo cuando te veo en Panamá, que te veo en Washington, que veo que estás recorriendo el mundo con un espíritu, sin duda, que es el mismo espíritu que le vi a tu padre, lo vi en Francia, lo vi en España, siempre batallando. Y cuando me quedo solo, digo, ¿no estaremos perdiendo el tiempo? Si no conseguimos el apoyo de esa gente que hoy solo piensa en bailar y en cantar, que yo sé que, o en no comprometerse. La derrota ya la tenemos. La derrota ya la tenemos, la tenemos garantizada. Llevamos 56 años de totalitarismo y eso es, en un sentido, un fracaso. Eso ya lo tenemos asegurado. No, nosotros lo único que podemos hacer es ganar. Y desde esa posición es que yo estoy trabajando, como están trabajando, están trabajando los promotores de Cuba Decide, como están trabajando muchos dentro y fuera de la isla, como están trabajando y ahora, gracias a Dios, y es una señal de esperanza, se nos han sumado muchos en América Latina. Para convencer a los cubanos lo que hay que ponerles es una propuesta válida, una propuesta que ellos puedan... Pero vamos a hacer cosas prácticas. ¿Cómo se le hace llegar esa propuesta si no tenemos acceso a los medios de difusión? Mano a mano, con mensajes de texto, con CDs, con personas, con agentes de campaña, con viajes a la isla, con cartas. Hay muchas maneras de llegar a los cubanos. No tenemos acceso a los medios, pero vamos a necesitar acceso a los medios en el momento en que el plebiscito sea inminente, porque no es cualquier plebiscito, no es cualquier proceso. Sabemos que el gobierno puede hacer un fraude, sabemos que van a querer hacer un fraude, por eso no estamos diciendo... Pero bueno, ahí está el caso de Venezuela. Yo soy de los que... Fíjate, ahí soy optimista, porque viví la experiencia panameña. Cuando un pueblo vota masivamente contra una dictadura o contra un despotismo, es muy difícil hacer un fraude. ¿Qué tuvo que hacer Noriega? Noriega tuvo que anular las elecciones porque no había... O sea, cuando tú tienes un margen de 10% para esconder, para traficar votos, pero cuando te vota el 80% contra ti, tienes que reconocerlo que sea un 60% de la victoria. Y la segunda parte de eso es que cuando los pueblos tienen la oportunidad de decidir, no deciden contra ellos mismos. Los cubanos nunca han decidido... Que le pregunten a los cubanos, sabemos que no lo van a hacer por su buena voluntad, lo van a hacer cuando no les quede otro remedio. Por tanto, el trabajo de los cubanos es lograr que al gobierno... Pero ahora que Venezuela se les lleva de las manos, viene Washington a tirarles un salvavidas. Y por eso estamos en conversaciones, tanto con Washington y no solamente con Washington, sino también con la Unión Europea, que tienen mesas de conversación abiertas con el gobierno cubano para que en esas mesas se alce el asunto que tiene que alzarse, que es el de no excluir a la ciudadanía, el de realizar un plebiscito en la isla, como lo tuvieron en Chile y tuvieron muchísimo apoyo internacional. Pero no es que estemos dejando nuestras esperanzas en lo que van a ser dos poderes, como son la Unión Europea y como son los Estados Unidos. Es que la presión tiene que venir, por supuesto, de adentro, de la movilización ciudadana dentro de Cuba, y eso es algo que se hizo con el proyecto Varela y que se puede volver a hacer y que se puede hacer de manera incluso más masiva, porque ahora hay más recursos de comunicación que los que había hace 10 años y tiene que venir de afuera también. Y de afuera las señales también están cambiando. Aquí la gente critica mucho que los opositores, que los disidentes puedan salir. Yo estoy totalmente de acuerdo con que salgan y con que entren. Primero que todo, porque al único exilio que se le impide ir y venir a su pueblo, de alguna manera se le pide es al cubano. El exilio chileno salía y entraba, el exilio ruso salía y entraba, el exilio español, salvo Carrillo y la pasionaria, salían y entraban. Es que estamos todo el tiempo marcando nuestro propio discurso por los códigos que el gobierno cubano nos ha impuesto. Hasta gusanos nos decimos a nosotros mismos. Basta ya de seguir una y otra vez la agenda del gobierno cubano, incluso en nuestro discurso, y no es una crítica, es una crítica pero es una autocrítica también, me pasa a mí. El asunto es, vamos a dejar de seguir su agenda, vamos a poner el tema nosotros. Nosotros no deberíamos estar discutiendo ni si van a quitar o poner el embargo, ni si van a devolver o no a Langros, ni si van a poner a Cuba o no en la lista de países terroristas. ¿Por qué no deberíamos estarlo discutiendo? Porque eso es la agenda del gobierno cubano. ¿Cuál es la agenda de la ciudadanía cubana? ¿Cuál es la agenda de la sociedad civil cubana? Esa es la que hay que discutir. En mi opinión, el primer punto tiene que ser la participación de todos los cubanos. ¿Por qué? Porque al gobierno cubano nadie lo eligió. ¿Reclamar los derechos? A mí tampoco. A mí nadie me eligió como nadie ha elegido a nadie en mucho tiempo, en mucho tiempo en mi país. Por tanto, los primeros que necesitan ser reconocidos son todos los ciudadanos cubanos. Y para eso es el plebiscito. No estoy diciendo que el día después del plebiscito hay democracia. Estoy diciendo que el día después del plebiscito empieza la transición. Como empezó en Venezuela hace unos días. ¿Por qué empezó? Porque ya no es Maduro el que toma todas las decisiones. Ahora las tiene que compartir con el pueblo venezolano. Empezará en Cuba en el momento en que los cubanos podamos participar del proceso. Y para eso, pues la democracia lo inventó hace muchos años. Son las urnas. Y en el caso cubano, en el cual la constitución dice, dice textualmente, lo dice después del proyecto Varela, que el sistema económico, político y social, que por cierto es el partido único socialista, es irrevocable. Eso hay que cambiarlo para caminar en función de una transición democrática. Lo único que está por encima de una constitución es la voluntad soberana del pueblo. A esa hay que apelar. Eso lo entiende todo el mundo. Y la pregunta es... ¿Sabes qué me gusta de escucharte? Y a otros jóvenes que han pasado por aquí también. Que el régimen castrista ha apostado a que aquí en el exilio y en Cuba, una vez que muriera la generación que ellos consideraban... Gusana, para usar el mismo término, opositora, se iba a acabar el exilio, se iba a acabar la oposición, se iban a acabar las ansias de democracia del pueblo cubano. Y cuando yo te veo a ti, cuando veo a los otros jóvenes que pasan por esta mesa, veo que se equivocaron completamente. Que hay un grupo de jóvenes como tú dispuestos a dar la batalla por el país en el que nacimos. Y yo, que ya estoy doblando la curva de la vejez y que estoy a punto de caer en el pesimismo más feroz... Estás a punto. Estoy a punto. Pues vienes tú y me tiras un salvavidas aquí, un cabo, como dirían los marineros, y empiezo a creer en esas posibilidades. Yo creo que sin duda tú, por tu edad, por tu carácter, por lo que dije al principio del programa, vas a ser un protagonista de esos cambios. Y a mí me parece importante. Me parece importante que los cubanos también dejemos de... Porque ahora alguien dice, yo tengo aspiraciones políticas, y entonces, ah, mira, se empiezan a burlar. ¿Quieres ser presidente? ¿Quieres ser esto? Pues sí. No solo Fidel Castro, no solo Raúl, no solo... ¿Cómo se llama la hijita? Mariela. No solo los 3.000 Alejandro, esos hijos y no sé cuántos son los que tienen derecho. No es solo los que pertenecen hoy al Comité Central o al Buró Político. Cada ciudadano cubano tiene derecho a decirle a Raúl Castro, yo te quiero disputar tu puesto. Yo te quiero retar a un diálogo político, a un debate político y a unas elecciones. Cada cubano tiene ese derecho y nadie tiene por qué tirdarlo. O sea, la vocación política es tan válida como la artística, como la científica, como cualquier otra, ¿no? Desde luego, pero no es la única que está mutilada en Cuba. Cualquier expresión alternativa está mutilada en Cuba. Y por eso, la solución tiene que ser de todos. No solamente para disputarle el puesto a Raúl o a Fidel Castro, sino para buscar la felicidad en la manera que entendamos. Somos generaciones que no nos han permitido gobernarnos. Nos han gobernado. Es como vivir eternamente en casa de los abuelos, que ellos no dejan que los nietos o que los hijos se desarrollen. Para decirlo de una manera familiar. Vamos a una pausa y regresamos con Rosa María Paya. Me encanta este programa y me encanta llevarla a la contraria porque es cuando mejor se expresa. Ya volvemos.